Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en la ciudad que ahora se llama San Petersburgo, Rusia. Es nombrado presidente de Rusia el 31 de diciembre de 1999, permaneciendo en el cargo hasta el 7 de mayo del 2008. Al no poder renovar como presidente según las leyes, toma el cargo Dmitry Medvedev hasta el 7 de mayo del 2012, siendo durante este periodo Vladimir Putin el primer ministro de Rusia. El 7 de mayo del 2012 vuelve a recuperar la presidencia de Rusia Putin hasta la actualidad. Ha realizado un cambio legislativo que le permite permanecer en el poder hasta el 2036. Por tanto, mientras su partido gane las elecciones, podría permanecer en el poder hasta el 2036.